Esta vez, entregar la planilla del IVA a la SAT no fue un dolor de cabeza para los contribuyentes, quienes a pesar de presentarse hasta el último día a las sedes habilitadas para la recepción de documentos, su tiempo de espera fue mínimo. La SAT promovió distintas alternativas para los contribuyentes a fin de agilizar el proceso de recepción de planillas. Esta vez fueron enviadas más de 17 mil por medio de la página web, es decir, 16 mil más que el año pasado. A las 17 horas de este viernes 15 de enero, las oficinas cierran el plazo para la recepción de documentos. Sin embargo, a través de la web, los contribuyentes tienden hasta las 24 horas para enviar sus archivos. Todo apunta a que la cifra de 290 mil planillas que esperaba recibir la SAT se sobrepase y con ello alcanzar unos 2 mil millones de quetzales en IVA deducible al impuesto sobre la renta para el 2009.